¡Suscríbete al canal! En el 73 1983-1987 Del 91 al 95 Y fui electo por primera vez legislador en el 91 Estuve desde el año 1999 al 2003 En el 2003 como vicegobernador Yo estuve de 2003 al 2007 Como legislador en el año 2007 Y el recinto era el salón del viejo Cine San Martín Después el Cine San Martín se fue a la vereda de enfrente Y ese salón quedó como el recinto de la legislatura Que era un recinto muy distinto del que vino después y del actual Era un teatro Un teatro módico Pero era el teatro que tenía Viedma Hacía muchos años, eso era viejísimo Un recinto que tenía, digamos, las bancas en el mismo nivel Y las bancas que ocupaban los legisladores eran mesas largas Que rodeaban el recinto Evidentemente que cuando llegamos Había que reconstruir totalmente la legislatura Era un edificio prácticamente destruido Que se había usado por las autoridades de esa época Para otro tipo de oficinas El recinto ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido modernizando Se ha ido llornando El primer recuerdo que tengo Y lo tengo muy nítido es Seguramente había una dictadura en el país Porque yo era alumno de la escuela número uno Iba a la escuela primaria Y nos trajeron a ver aquí una función de marionetas Y era el contraste de lo antiguo con la modernidad, ¿no? El que conocí en mi juventud Estamos hablando de la legislatura del año 1966 Donde todo era muchísimo más precario No, se fueron haciendo sillas No, se fueron haciendo sillas comunes No teníamos banco donde tener un usaje No importa nada Era algo muy bien Pero poquito a poco se fue haciendo Se mejoró bastante bien Al exponer se miraban, se veían cara a cara, de frente Y el detalle que más me llamaba la atención Era que, por empezar Lo que era el público Estaba muy cerca de los legisladores Era muy precario todo en aquella época En las sesiones largas Y donde había cuartos intermedios Más o menos prolongados Para almorzar o demás Los legisladores Entraban a una especie de cubículo Que estaba debajo de lo que había sido el escenario Del cine San Martín Donde el piso era de tierra Ahí funcionaba la cafetería Y bueno, se comían algunos sanguí o algo muy rápidamente Había, apenas teníamos que corrernos los micrófonos Entre los legisladores para poder tener la palabra Había que pasárselo de uno al otro Porque no se tenía Hay que recordar que en el año 73 Cuando asume la legislatura Y cuando Mario Franco asume como gobernador El recinto estaba todavía en remodelación En construcción De modo que la legislatura Sancionó, digamos, leyes importantes Y funcionó durante casi todo el año Lo que restaba del año 73 En el Centro Municipal de Cultura En el Centro Cultural La primera legislatura prácticamente fue La refundadora de la actividad legislativa en la provincia El recinto es el corazón de la legislatura Que las primeras intervenciones Las recordó con nerviosismo Debates agudos, interesantes Donde cada uno planteaba Sus posiciones, por supuesto El recinto estaba colmado A veces de público Porque quería escuchar los debates Donde cada uno defendía su postura Donde salen Y donde se respetan Y se trabajan los derechos de los rionegrinos En el primer periodo De legislatura En los primeros cuatro años Si mal no recuerdo Yo creo que llegamos a la ley Creo que es la 287 Que es la ley de creación Del Banco de la Provincia de Río Negro Mil doscientas, mil trescientas leyes En los cuatro años Venir a ver esos debates Me parecía algo muy interesante Es evidente la diferencia de aquella época Creo que la que más impresionaba era la alfombra Bueno, en color azul Era la idea Era llegar a tener los colores patrio Reflejados Entre las paredes blancas O cremitas que había Que en principio eran blancas Con la alfombra Entonces esto representaba De alguna manera La bandera argentina O los colores patrio Como también El escudo Que casualmente está Lo veo acá colgado Que presidió siempre La bandera esa de los Andes El escudo nacional Que presidía también Todas las sesiones Y que había sido heredado Desde la convención Constituyente Todo eso se tuvo Y ese realmente Acompañado Durante todos los años De vida institucional De Río Negro Justamente este lugar Que Donde estamos ahora Durante todo el periodo de facto Del gobierno de facto Esta era la biblioteca De la legislatura Así que Y que después se quedó Sin su lugar Fijo Y bueno Ahí construimos El recinto definitivo De la biblioteca Que hoy tiene Y la primera etapa De 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 la Legislatura De la construcción De la nueva legislatura La hizo El vicegobernador Mario de Reyes Este Es la etapa Entrando A la derecha Este Y después Nosotros hicimos Toda la parte actual Donde está La presidencia Y gran parte De la legislatura Y además Este Donde estamos hoy Haciendo este reportaje Era la presidencia Cuando yo era La presidencia De la legislatura Cuando yo era Vicegobernador Bueno La reforma Está inspirada Fundamentalmente En necesidades En necesidades objetivas Que teníamos De hacer Algunas modificaciones Para Modernizar Algunas cuestiones Que hacen A la A la Infraestructura Propiamente dicha Del recinto Y Y el otro Objetivo Bueno Incorporarle Algunas marcas Que la Singularicen A A la Legislatura Fundamentalmente Al recinto Como un espacio De representación De los Río Negrinos De allí La incorporación De las piedras En la Confección Del escudo Provincial Y de todo El frente Del Parlamento O del recinto Mejor dicho Y también Las guardas Que se Incorporaron En La zona De La tribuna Donde el público Se reúne Para ver Las sesiones Más otras Cuestiones Que tienen que ver Bueno También con un Falso vitral Que se puso Este Uniendo los colores De la bandera Argentina De la bandera De Ario Negro De la bandera De los pueblos originarios Y todo eso Digamos Esa combinación De colores No solamente Dando cuenta De nuestras Identidades Desde el punto De vista Como nación Y como provincia Y desde el punto De vista cultural También Sino Marcando La cuestión Esta De la pluralidad Que se expresa En las Distintas Formas Que adopta La luz Al atravesar Ese 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 Vitral Porque evidentemente El recinto Tiene que dar cuenta De eso De la pluralidad De voces De pensamientos De ideas De pertenencias Partidarias Que la legislatura Representa A partir de sus Legisladores El escudo De la provincia Estaba en las piedras De Río Negro Y este artesano Lo descubrió Y lo trajo Y lo puso acá Y creo que ese es El enorme valor simbólico Que tiene Lo que Filioli Hizo Que es nuestro artesano Música Gracias por ver el video.